China ha logrado erradicar el virus por completo de su país. ¿Cómo lo lograron tan rápido? ¿Será que ellos tenían la cura antes del virus? ¿Será que el virus realmente fue creado en un laboratorio en China? Hace unos días en Wuhan, el epicentro del coronavirus, se llevó a cabo una fiesta increíble con miles de personas. Ninguno de ellos, ni una sola persona, traía puesto un cubrebocas. Hoy la vida en China ha vuelto por completo a la normalidad. Mientras que en el resto del mundo seguimos enterrando a nuestros seres queridos. El mundo entero está esperanzado a la llegada de una vacuna milagrosa que regrese nuestras vidas a la normalidad. Mientras que en China ya ni siquiera hablan del COVID. En China su economía está mejor que nunca y se aproximan a ser la mayor potencia mundial por encima de Estados Unidos. ¿Cómo lo lograron? La respuesta es mucho más fácil de lo que creen. Un gobierno que actuó casi de forma perfecta e inmediata y un pueblo que hizo caso al pie de la letra a todas las recomendaciones de la UNS. Días después de que el gobierno se enterara de la existencia del COVID, el gobierno le pidió a sus habitantes no salir de sus casas. Y las personas obedecieron. Solo salían para cuestiones meramente necesarias. No hubo fiestas clandestinas, ni gente en las calles. Y la poca gente que salía a comprar su comida y medicina lo hacían con extrema seguridad. Mientras que en el resto del mundo los gobiernos tardaron meses en actuar. Y aun cuando finalmente los gobiernos ordenaron la cuarentena, casi nadie la siguió. No solo seguían saliendo y abarrotando las playas, hacían fiestas clandestinas y no usaban cubrebocas. Por otra parte, en China la gente que vive al día fue apoyada por el gobierno con alimentos y medicinas. Por lo que nadie tuvo que salir a trabajar por comida. Mientras que en el resto del mundo millones de personas al sentirse desprotegidas y aun llenas de incertidumbre no pudieron dejar de trabajar, haciendo mucho peor la situación de la cuarentena. En China los negocios fueron apoyados para que cuando la cuarentena acabara, todas las personas pudieran regresar a sus empleos seguros. Ni un solo negocio tuvo que cerrar por culpa del COVID. Pero la situación en el resto del mundo fue muy diferente. Millones de negocios fueron ignorados por los gobiernos. Y cuando la cuarentena acabe, llegará algo peor que el virus. La peor recesión económica de la historia. Se estima que el 2021 será peor que el 2020, porque millones de personas no tendrán empleo. Y la economía podría tardar una década en recuperarse. Mientras que hoy China goza de la mejor economía en su historia. Quizá tenemos lo que nos merecemos. Quizá es hora de que entendamos que debemos hacer caso. Que debemos escuchar a los expertos. Que debemos dejar de creernos más fuertes que la naturaleza. Quizá es tiempo de que nuestros gobiernos piensen como China. ¿Y tú crees que nuestros gobiernos se equivocaron en su forma de enfrentar a la pandemia? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y compártelo con todos tus seres queridos. Para que también estén informados. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.